Yeah, 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 yeah Torre mi pasola, sí, si no estamos juntos piensa siempre en mí Yo te aseguro que yo pienso en ti, y cuando beso pienso que eres tú Torre mi pasola, sí, pero nadie besa como besas tú Torre mi pasola, sí, si no estamos juntos siempre pienso en ti Yo te aseguro que por eso es, que cuando bailo junto estoy aquí Torre mi pasola, sí, pero nadie baila como bailas tú Torre mi pasola, sí, si no estamos juntos siempre pienso en ti Yo soy poqueta, solo quiero estar siempre pensando que tú estás aquí Torre mi pasola, sí, pero a nadie quiero como quiero a ti Yeah, 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 yeah Corre mi pasola, sí, la, 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 la Torre mi pasola, sí, la, 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 la Torre mi pasola, sí, la, 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 la ¡Lala, lala, 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 la! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, 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 que a la gente joven trigo atraerá y su ruidito enloquecerá, porque Crico tiene personalidad. Crico tiene personalidad, porque 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 Crico tiene personalidad, ¡Suscríbete al canal!